El director no está aquí, el coleccionista no está aquí también, pero si quieres puedes darnos lo que quieres y puedes ir libre en el museo. Ok, puedo... Voy a hablaros de este museo. Este museo se llama el Museo de la Victoria, está un poquito antes de Carentan y es un museo bastante joven, quiere decir que se abrió hace poquito, se abrió en el 2017, por lo tanto es muy poquito. Pero este museo para mí me llamaba la atención porque era bastante diferente. ¿Por qué? Porque aparte de tener los exteriores, los típicos tanques y demás, en el interior contenía información que a mí me interesaba, cómo era la ocupación alemana de Francia y la resistencia, aparte de todo lo que ocurrió en el día de... Pero este museo se centraba bastante en la ocupación y era algo que a mí me interesaba porque yo quería saber bastante sobre la resistencia y también tenía un apartado sobre el segundo de blindados francés donde estaba incorporada la 9. Pero bueno, voy a comentaros que también una de las cosas que me llevó a este museo era porque yo tenía muchas ganas de poder donar algo que tenía desde hacía mucho tiempo y que conoceréis porque ya varias veces lo hemos comentado aquí en el canal y es que yo tenía cartas de prisioneros franceses. Y la verdad es que es algo que, bueno, pues al principio las tienes, son interesantes, las traduces, ves lo que dicen, pero poco a poco, según vas pasando por aquí por la vitrina, vas viendo las cartas, te das cuenta de que en esa vitrina no es el lugar donde deberían estar, sino que esas cartas deberían estar, pues bueno, en Francia. Así que, bueno, pues quise donar estas cartas y esto fue lo que ocurrió en el Museo de la Victoria. El director no está aquí, el colección no está aquí también, pero si quieres, puedes darnos lo que quieres y puedes ir al Museo de la Comunidad. Ok, puedo explicarles lo que quiero. Sí. Sí. Sí, yo soy de España y he tenido esta cartas durante mucho tiempo. Esto es un montón de prisioneros de la guerra de la guerra originales de una francesa privada llamada André de Lager, si quieres verlo. Estaba en una francesa privada en Estela Gumbi. Ok. Entonces, es tuyo. Yo lo daré a mis... No sé, en francés, y intento traducir. Es una francesa privada. Ellos no ven más los lios, creo, sobre la salud y eso, así que creo que es mejor que se mantenga en Francia antes de ir a España. Así que... Gracias. Entonces, si quieres ir al Museo, puedes... Gracias. ¿Puedo tomar fotos y eso? Sí, pero no flash. Ok, no preocupes, es un video. Gracias. 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 Aunque no lo grabé, al salir del Museo, el chico debió de haber leído las cartas y me dio las gracias en la tienda del museo repetidas veces. Me alegro de haber dejado un pedacito de historia en el lugar indicado. Como buen fan de Indiana Jones, siempre he pensado que hay cosas que deberían estar en un museo. Quién sabe, quizás un día uno de los familiares de ese soldado las vea puestas y exhibidas. El museo cuenta con innumerables objetos de época, algo que me interesaba bastante. Soy admirador de las cosas cotidianas de antaño, todo lo que huela a metal viejo me gusta. El museo tiene como varias secciones, vehículos y temáticas, pero si tuviera que definir el museo de la victoria, básicamente es un museo que trata del papel francés en la guerra, algo que se ve bien poco en estos museos. Hay material francés, información de la resistencia francesa, aunque como siempre os recuerdo que la mitad de la resistencia francesa era española. Por cierto, para los que son amantes de las miniaturas, al entrar en el museo hay como una especie de emulación de calle que está llena de apasionados de las miniaturas pintando y haciendo miniaturas. Así que si te quieres entretener, pues también es un buen sitio. Otra curiosidad a destacar es el paso en el museo por dentro de lo que era una LCVP americana. Es cierto que si vas a Normandía verás muchos LCVPs, pero no en muchos te permiten estar dentro de la propia barca. Me parece increíble imaginar esa barca repleta de soldados que jamás han entrado en batalla a unos metros de desembarcar en una de las playas del día D. Como digo, hay muchas escenografías, desde cosas de la resistencia a escenografías poco interpretadas como podrían ser relacionadas con prisioneros americanos, que se dieron y no pocos el día D, aunque no fueron prisioneros por mucho tiempo. Además de estas escenografías, información y material original de la resistencia francesa, también encontremos bastantes referencias a material americano como puede ser el de la marina y te explica su desempeño durante el día D. Porque estamos acostumbrados a ver el típico soldado de infantería en las playas, pero pocos museos hablan del desempeño de la Armada de los Países Aliados. Pues en este museo no es así, aquí hablan muchísimo de ellos. Además es algo que me gusta de este museo, es que es grande, tiene muchas cosas, pero bien distribuidas. Algo que para mí es muy importante. Si vais a Normandía veréis que hay muchos museos que tienen mucho material, pero en poco espacio. Y eso, creedme, que satura un montonazo. Algo que también trata, además de las unidades típicas aerotransportadas americanas, algo de lo que vais a empacharos, es de la respuesta alemana a la invasión, entre ellos la defensa terrestre de la Luftwaffe. Algo que después de estar en muchos museos en Normandía puedo deciros que no sobra. Hay pocos museos sobre los alemanes, pero en este museo de la victoria lo tienes. Por eso creo que merece la pena. Como digo, enseña a infantería a Luftwaffe y habla de su defensa terrestre y es bastante interesante de aprender. No tiré mucho más para guardaros secretos si vais al museo de la victoria. Pero os adelanto que es muy, muy interesante. Otra cosa que me sorprendió es encontrar un avión. Un P-47 abatido. No todas las piezas son originales, pero la mayoría lo eran. Además hay una pantalla que cuenta la experiencia del piloto compañero del abatido. Lo que te deja los pelos de punta, sinceramente. Sin duda una sorpresa encontrar un avión aquí. Ya os digo que C-47 hay muchos y os vais a encontrar muchísimos. Pero de otro tipo de avión, este fue el único que me encontré. He decidido que el susto que me llevé al pasar por este pasaje que emula una emboscada durante la madrugada del día D. Además hay fotografías de veteranos y su experiencia por el camino, lo que hace que sea más intenso. Este pasadizo concluye con lo que viene a ser la mitad del recorrido. Habla de los infiltrados tras las líneas enemigas y seguido este pasadizo puedes ver pues mucho sobre vehículos y sobre los soldados alemanes en el día D y la ocupación de Francia. Está cronológicamente bien explicado. Y tiene como digo mucho material alemán original que para nada es corriente. Tan solo aquí en The Adman's Corner y en la batería de Merville pude ver cosas alemanas. En los demás sitios apenas había o directamente no había nada. Además, como os digo, de vehículos civiles, incautados por la resistencia y de las facciones aliadas y enemigas, también puedes encontrar una sala de exposición permanente dedicada a la segunda de blindados o conocida como División Leclerc, ahí donde pertenecieron la 9, españoles que liberaron París. Pero no esperes encontrar referencias a nosotros, los españoles liberadores. Es increíble como aún sabiendo que esto fue así, aún no se ha dejado ver claramente en los museos normandos, que no en París. Por ejemplo, en París podemos encontrar muchísimas banderas de la República Española en las plazas y calles que están dedicadas a la 9 y que ahí sí que se deja ver la realidad. Pero todavía eso no ha llegado a los museos normandos. El patriotismo francés tapa la gesta española. Pero que este no te dé rechazo. Por lo que sea, sobre la segunda de blindados, recuerda que unos centenares de españoles estuvieron ahí, dando el callo por la liberación de Europa. Los tanques originales y vehículos, así como material de la segunda de blindados, para mí es bastante interesante. Es increíble la cantidad de calcas que llevaban los vehículos. Como digo, es un espacio de puro patrottismo francés, pero que te puede dejar ver por todo lo que pasaron los españoles. Y los franceses. Para liberar la parte occidental de Europa, pues tuvieron que pasar por todo eso. Ah, y una cosa que me pareció muy chula. Podéis hacer fotos con un photocall en un wheelies americano con casco de médico y una M carabina. Y si te preguntas si puedes tocar armas, hay algunos museos que te permiten coger originales y réplicas para saber lo que pesaban. El museo termina con un apartado bastante grande sobre el papel de la mujer durante la ocupación y en la resistencia francesa. Es muy interesante. Y os voy a contar algo que creo que es incluso bonito. Buenas, y aquí terminaría el vídeo del museo. No he enseñado todo lo que hay en el museo, evidentemente. Para ver el museo tienes que ir al museo. Pero esto es básicamente un resumen y el por qué yo creo que es conveniente que si vas, vayas a este museo en concreto. Además de los que tú quieras. Pero este creo que es imprescindible, por lo menos para mí. Bueno, sobre lo que tenía que deciros sobre eso bonito de la mujer francesa. Y es que al lado nuestro, al lado de donde yo me quedé, en la casa de John, había una mujer que tenía unos 98 años, creo recordar. Una señora, muy anciana, que estaba a la puerta sentada. Y esa señora me dijo John que hablaba español. Yo no la llegué a... Bueno, yo pasé, la vi una vez. No quise molestar a la mujer, ni mucho menos. Era una mujer que estaba muy perjudicada. Pero bueno, la cosa es que hay un libro de Le Camp, que es el sitio donde está, en ese pequeño pueblo, cerca de Omaha Beach, donde está el cementerio alemán. Pues que hay un libro que cuenta básicamente la historia de los ciudadanos que durante el día D y días anteriores y posteriores estaban en la resistencia y ayudaron. Pues bueno, ¿cómo fue la historia, digamos, de Le Camp, no? Pues en ese libro estaba esa señora, una fotografía de esa señora de joven, que por cierto era preciosa, pero preciosa. Y esa señora hablaba castellano, hablaba español por algo muy simple. Porque la mitad de la resistencia francesa era española. Y porque la subvención de parte de la resistencia francesa era gracias al famoso oro de Moscú, que no todo el oro de Moscú se fue a Moscú. Casi 200 toneladas se quedaron en París y subvencionaron parte de la resistencia. Y por lo tanto, París fue liberada por españoles y gracias a la subvención de España. Pero bueno, esto es una conversación que muchos franceses no están preparados para tener. Es demasiado patriotismo. Otra cosa que quería deciros, he hablado mucho de la 9, de la segunda de Blinda de Leclerc, donde estaba la 9, que liberaron París, liberaron la casa, no me acuerdo el nombre, está en Alemania, la casa esta de Hitler. Bueno, pues la cosa es que no son los únicos españoles que participaron en la segunda guerra mundial. Hay muchos españoles que en otras unidades también estuvieron. Pero es que hay una compañía que la formaron más de 50.000 personas a lo largo de todo el conflicto, que se llamaba Spanish Company Number One. Este libro son las memorias de Antonio Grande y próximamente pues cogeré y os haré un documental sobre esto porque creo que no mucha gente lo sabe. Seguramente tú estaré viendo esta tarde diciendo ¿Cómo que 50.000 personas españolas, republicanas, estuvieron en la segunda guerra mundial y yo no sé nada? Y se sobra la división azul. Ah, propaganda, amigo. Bueno, pues eso, lo dicho. Ya pronto hablaremos de esto y deciros que muchísimas gracias por ver este vídeo que, bueno, puedes comentar lo que quieras. Puedes suscribirte si quieres. Aquí te estarán saliendo, pues, una ventana para ver un vídeo, para ver otro, no sé qué, no sé cuánto. Y, pues, cualquier cosa que quieras o cualquier cosa que quieras proponer, comentar o lo que sea, te lo puedes hacer en comentarios. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Espero tus comentarios y tus opiniones y nos vemos en el siguiente.